Muy buenas a todos chavales, bienvenido un día más a Anifor Spienderegram, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, contrarreloj Contrarreloj, chaval ¿Te hace ganar una carrerita? Pues hazlo, y te llevarás una pieza muy chula Hostias, es tarde y la carretera está vacía, tienes 2,7 minutos para llegar allí antes de que Samantha se marche Difícil, vamos a ver Quizás no tengo 2,07, ¿no? O si Vale, esta es la dificultad aquí que tiene que haber, si el tiempo es el mismo y no hay tráfico No voy a usar el... Ese atajo nunca sabía cómo lo vi Creo que haya cambiado mucho la película desde que yo era chico hasta ahora Percibamos, claro, a la izquierda mito la lista ¡Gracias! Me ha pasado un gran turismo Otra vez con el piano, pero me ha pasado con la acera ¡Qué bien! Vamos a ver Voy a buscar el lugar donde Usaré De recuperación Vale Me equivocado ¿Qué crees que la meta era eso? Muy bien Vinilo Scorpion Exhaust Uno de los muchos vinilos exclusivos Este chico siempre ponía este A ver Pero... Creo que le voy a poner este Creo que sí Perfecto Torneo Pura punta Pelearlo a fondo en tres vueltas Con tráfico intenso Pues chavales, ¿vamos al lío o qué? Muy bien Vamos a ver Uy, ese coche es uno de los que quiero yo Un S2000 efectivamente Vaya coche es chaco Más guapo Te voy a pillar Uy Bueno, es que el que tengo ahora está Increíble Mira el alerón que lleva eso Ese está guapísimo El que llevo delante Ven efecto $20 Más guapo ¿Vamos? Vamos a ver ¿Vamos这 Ensego Nos vemos Vamos a ver Ensego Ensego Poca Och Como Vamos a ver Cál Aglistando ¡Suscríbete al canal! Ahora sacamos un cacho importante Mira el tiempo que me ha recortado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Vale, y lo exparco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver si me iba a ir con la cara vaya no lo creo no entiendo nada yo que se ¿Qué es el nombre? 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 ¿Qué es la dirección contraria? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Bueno, 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 veremos a ver aquí. El tráfico. Y bueno, veremos a ver el coche aquí si no me la lía. Efectivamente. ¡Madre mía! ¡No! Ese se va a la puta. Ese se va a la puta. No queréis hacer lo que estáis haciendo. Tengo muy mala hostia, eh. Os meto contra una pared pesa. Y hasta luego, Lucas. ¿Qué es el nombre? ¡In! Mucho cuidado ahora, eh. No te toca. No te toca. No te merece la pena. A ver lo que pasa. No te lo dije. Te lo he dicho. No te lo he dicho. No te lo dije. No te lo he dicho. No te lo dije. No sé. No te lo dije. Otra vuelta aquí. Por la cara, vaya. No te lo dije... Vale. Arrime. 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 El caso es que aquí, no sé por qué siempre se me acercan una barbaridad de rápido. Ah no. Lanzo herísimo. Ahora vamos a mejorar el tiempo. Arrime. 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 Porque es un cuatro vueltas tú. Mi cerebro ha dicho no te choques y mis manos han dicho chocate si ya ha acabado. Madre mía. ¡Vale! Mirad que este viene chandote, eh. Voy a esterrarle. ¡Vale! 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 Por favor, que no me encuentre ningún coche ahora, hacerme el favor. ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! dinero wild de nivel 2 onda S2000 esto ya va a ser para el siguiente capítulo pierdo aceleración pero gano velocidad máxima pero que está muy guapo es que me da igual es que va a ser el próximo coche vamos a cambiar, de hecho es que quiero cambiar vamos a tunear menos las llantas necesito quitar esas luces tan tan horribles si es que esto no me voy a dejar igualmente a ver bueno si de momento vamos a dejar esta por aquí es que está todo lo que tiene, está increíble le vamos a poner un aleroncillo yo creo el que tenía, es que en verdad que tal coche guapo pero bueno el color si lo voy a cambiar nada ok estamos listos 15 días todas las luces y mucho es que es que es que el el block es que lo la janta como las luces de freno motor mira un tapitec doble árbol de levain el color más horrible Amarillo potente Y a volar Hay hambre Pues chavales, así nos queda El cochecito Mamma mía Muy guapo Muy bien chavales, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado Hasta aquí, nos vemos en el siguiente Cuidado mucho, hasta luego